De hecho, a pesar de haber comenzado con un socio de gobierno, continuamente hemos estado abiertos al diálogo, al entendimiento, al transar, al pacto, porque creemos que es lo que la ciudadanía quiere. Los viejos esquemas de tengo uno más que tú e impongo, yo creo que eso se ha ido agotando y eso ha generado hartazgo. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando, dialogando, y tratando de llegar a acuerdos con el Partido Popular y con todas las fuerzas políticas. La última ley de crédito extraordinario es un ejemplo de ello. Hemos sacado una ley de 340 millones de euros, la más alta de toda la historia de la comunidad autónoma, por unanimidad, y donde la inyección en sanidad, educación o servicios sociales de recursos es muy potente.